Después del lanzamiento de su primer álbum llamado Mouse, Litkila y Koscu reaccionaron a su disco completo. En el inicio, Litkila contando cómo se hicieron los videolyrics del álbum reveló el misterio sobre si era él o no la persona que salía en todos los videos con la máscara de Gasfuxia. Pero la concha de su madre. ¿Sabes qué yo? Lo primero que hago es verlo arriba de un capó de un auto en uno de los videos que me muestra y agarra y me dice, le digo, ¿eh, viste qué fue el video? Le digo, sí, ese se mueve igual a vos o vos, ¿no? Le digo, ¿te acordás que te conté? Y me dice, sí, soy yo, me dice, porque se movía literalmente con Litkila. Sobre los videoclips de su nuevo álbum, con el correr de la semana sabremos cuáles tendrán video. En Spotify está en el puesto 4 del ranking de álbum de lanzamiento y todas las canciones del disco están en el top 100. Todo un éxito. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.